El inicio de la relación entre Ginés Corregüela y Yaisa Martín estuvo rodeado de polémica y su ruptura no ha sido menos controvertida. La canaria ha confirmado su separación y ha explicado los motivos, confesando que se ha sentido traicionado por su expareja. —Ahí estoy, llevándolo. A nosotros no nos ha pillado desprevenidos. Esto ya viene de unos meses atrás —declaró Yaisa durante una llamada telefónica con el programa Fiesta. La exconcursante de Supervivientes recalcó que fue ella quien decidió poner fin a la relación, afirmando que ya no se puede seguir más. Desde el primer momento Yaisa quiso desmentir los rumores sobre las razones de la ruptura. Los motivos no son los que están contando. No era mi propósito fastidiar una exclusiva. Quizás, por la otra parte, no lo sé. Es una decisión que se tomó en mi casa y que se iba a zanjar de una forma bonita. Nos podríamos haber llevado bien. —Yaisa Martín, yo decidí quedarme en Sevilla. Él no lo acepta. Por eso termina mi relación. Yaisa reconoció que la ruptura fue causada por una suma de circunstancias. Las causas externas son insoportables. El pico y pala del entorno todos los días. Y el no impidiendo ciertas cosas. Todo ello va sumando. Fui yo quien quiso zanjarlo. Él está estirando esto toda la semana, pudiendo haber terminado con el tema desde el principio. Al profundizar en la ruptura, Yaisa se comprometió y se rompió en lágrimas. Me quiero callar porque estas declaraciones las estoy haciendo gratuitamente. Estoy hablando para aclarar que mi situación la puedo demostrar. Dicen que a Yaisa se le acabó el dinero, se le acabó el amor. Háganle la pregunta a él. Vamos, estaba buscando una exclusiva o que la llamen de viernes. Yaisa reveló que Ginés le debe dinero y que siempre quiso resolver el asunto en privado. Es él quien está estirando el chicle. No voy a permitir que me siga chupando la sangre una garrapata. No lo voy a permitir, afirmó. Además mencionó que recientemente faltó dinero de una cuenta en común. Eso ya está en manos de los abogados. Es él quien tiene que dar la respuesta. Es su firma de puño y letra y sin pedirme autorización. Yaisa también aclaró que ambos vivían en un piso en Sevilla. Pero Ginés le propuso mudarse a Úbeda. Aquí no ha habido terceras personas, ni nadie que intoxique más de lo que ya estaba intoxicado. Este señor me dijo un día que nos íbamos a vivir a Úbeda. Yo le dije que no me iba ni loca. No quería encontrarme a estas tres en el supermercado. Yo decidí quedarme en Sevilla. Él no acepta. Por eso termina mi relación. Los caminos se separan. La hija de Ginés, Miriam Correhuela, también intervino en fiesta a través de una llamada. Es importante recordar que Yaisa y Ginés se convirtieron en la pareja estrella de Supervivientes 2023. Incluso celebraron una boda en los callos cochinos de Honduras y emprendieron juntos un negocio de bocadillos en Sevilla, llamado Uno que empape. Yaisa criticó a la hija de su ex pareja, diciendo a ella no le interesa un acercamiento con el padre porque se le caería el personaje televisivo. Joder, hija mía, si has perdido 20 kilos te has tenido que quedar súper bien. O sea, que por su culpa, ¿no? Gracias a él te has quedado hecha una modelito. Ha sido un acoso y derribo por cada año que ha estado con él. La conversación terminó abruptamente y entre gritos, obligando a Erma García a finalizar la llamada, sin que ninguna de las dos partes diera su brazo a torcer. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar aquí.